Hola chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a ver ascensores en Roblox Bueno, vamos allá, vamos a coger uno de estos, voy a coger esto de aquí mismo ¿Esto acaso funciona? No lo sé si funciona, creo que sí Espero que no me quedaré atrapado No, 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 no Hay un ascensor muy bonito, por suerte no tiene grafitis porque era muy bonito, porque es muy bonito este ascensor Como interior es muy bonito Ya sé que tengo mal gusto Ahora se ve como la luz así No sé como en el ascensor Y los apartamentos le hace No, no, no funciona Creo que este ascensor no funciona Este ascensor no funciona No, 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 no Entonces sí funciona, chico Anda La luz no funciona La luz solo se encunde cuando lo llaman ¿Cuánto se apaga la luz? WTF Es que no hay luz No entiendo porque no hay luz Solo cuando se abre hay luz. Solo cuando se abre. Solo cuando se abre. Bueno, sí que funciona. Este sí que tiene sensor, mirad aquí. Chicos, ¿veis como se tiene un sensor aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a jugar a notas ni siquiera de los libros. Y si tampoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Veis como pleno? ¿Veis como pleno? ¿Veis como pleno? ¿Veis como pleno? y 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